Música Otra goleada de las matadoras con Natalia Grela como titular Talleres Venció en el predio Amadeo Nusitelli a Lima Fútbol Club Fue por la fecha 16 del campeonato de primera división B de fútbol femenino 2024 Que como saben ustedes organiza la Asociación del Fútbol Argentino En el centro de alto rendimiento deportivo Amadeo Nusitelli Las matadoras sumaron su décimo cuarto triunfo en fila en 14 partidos jugados Fue goleada ante Lima Fútbol Club por 11 a 0 Fiamma Silva, Eliana Capdevila en dos oportunidades Brisa Jara en dos oportunidades Luego volvió a repetir Eliana Capdevila por 3 Lourdes Hernández, Capdevila nuevamente y Lola Hernández Marcaron los 11 goles de Talleres que fue más que contundente Las matadoras lideran la clasificación con 42 unidades Con una diferencia, va a escuchar bien, de más 58 59 goles a favor y uno en contra Natalia Grela como siempre titular en Talleres Que es el líder absoluto y el máximo candidato al ascenso ¡Gracias! ¡Gracias!